En el nombre de Jesús, amén. Señores, hay que darle gracias a todo el equipo porque han hecho esto posible. Hay que siempre decir una especial gracias que es al señor Rafael Martel, que es el Campain Manager, que ha hecho una gran diferencia. Y en menos de 5 o 4 meses, lo que se ha hecho aquí en New York, no se ha logrado en ninguna parte del mundo. Y de nuevo, todos ustedes han puesto un pedacito de arena, y por eso que estamos aquí. Y, Miguel, todos ustedes, gracias, gracias, y que Dios los bendiga a todos. Y juntos podemos, señores. ¡Juntos podemos! Acuérdense de una cosa, que esto no soy yo, esto no soy yo, esto es el equipo. Son todos ustedes que han hecho esto necesario e imposible. Así que, y pronto, si Dios quiere, el año que viene, va a ser una celebración, pero más grande y más bonita. Y vamos a estar todos juntos de nuevo. Así que, positivo, vamos a darle el apoyo. Así que yo voy a cortar las cintas. ¿Qué las cintas más bonito más cortadas? Son las tijeras médicas. Me dieron una tijera médica, señores. Ven pa' acá. Más cerca del doctor, las cintas, pa' allá. Marío, ven pa' acá. Marío, ven. Ramón, ven. Señores, ven. Señores, como digo, el equipo es bueno. Esta es la gente. Ramón es el micrófono de la... No lo hablan. No digan, cabrón. Ok, señores. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Ok, señores, vamos a ver. Dale. Una, dos, tres. ¡Sí! ¡Sí! Cuidado con los ojos, señores. 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 ¡Sí! No me cayó. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a hacer ahora el evento ahí. Vamos a ayudar a los policías. Ya, ya, ya.